Los niños de la escuela, chamacos haciendo su deber para seguir viviendo y así es de que, pues qué, no malo que les pasó. Mencionan que eran chavos de bien, iban a la escuela. Sí, iban, venían llegando a la escuela, ahí estaban sentados. Eran estudiantes que buscaban un futuro, que buscaban salir adelante y que justo el día que perdieron la vida, habrían ganado un concurso en el telebachillerato de la comunidad. El tío de tres de ellos y la abuelita de uno de ellos se expresa tras los lamentables hechos ocurridos, que le arrebataron la vida a los jóvenes, quienes, a decir de los mismos familiares, tenían escasos minutos de haber salido de la escuela cuando fueron atacados sin razón aparente. Miedo e incertidumbre se percibía en la comunidad luego de este ataque, que, a decir de los habitantes, es el primero en su tipo. Los jóvenes, niños y niñas no acudieron a la escuela. Sus padres prefirieron resguardarlos en casa. En punto de las ocho de la mañana en que arribó este medio de comunicación, no había vigilancia, no había redoble de seguridad. Solo los habitantes de la comunidad. Hasta poco después de las diez de la mañana llegó la primera comitiva. A más de diez horas de lo sucedido, los habitantes desconocían el motivo del ataque. La muerte de cinco jóvenes y una mujer de avanzada edad que salía de la tienda, esto los mantenía en la zozobra. Es que venían gustosos de que ganaron un concurso, pero estaban platicando allí y viendo sus celulares de que ganaron ese concurso y iban a tener algo de... Explicaron que los rondines de seguridad son esporádicos en la zona. Incluso reconocieron sentir coraje al ver todo el operativo montado tras el suceso. Reclamaron la llegada tarde de los elementos de seguridad. Mega Noticias. Grazie a todos. Gracias. Gracias.